¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa NBA Y aquí seguimos pendientes de todo lo que pasa en la Agencia Libre, os vamos a contar todos los fichajes, todos los movimientos que van más de 100 Y más que va a haber Es una absoluta locura y además vamos a hablar del dinero que queda disponible en la Agencia Libre y de los jugadores que quedan por fichar Muchas cosas que hablar de la Agencia Libre y esto es un vídeo fresquito de estos que nos gusta para ponernos al día Para ver qué jugadores quedan por ahí disponibles, cuánta pasta tienen los equipos porque hay muy pocos equipos ya con pasta Después de lo que pasó en el primer día, en la primera noche, pues ya casi nadie tiene lereles Seguimos muy pendientes de Kawhi Leonard, en cuanto ocurra algo con este señor haremos un vídeo, hablaremos de su situación porque estamos todos pendientes Yo estoy cansado ya, me tiene en vilo, duermo poco, las notificaciones del móvil no paran de salir y nunca es la suya Nunca es Kawhi, decídase señor Leonard, que le estamos esperando En el muelle de San Blas, estamos esperando, suscribíos ahí abajo porque estamos esperando a Kawhi Pero pasan muchas otras cosas en la Agencia Libre y lo vamos a ver aquí en este vídeo Y empezamos hablando por los fichajes que están haciendo los Celtics, que además de Kemba están reforzando su juego interior que lo necesitaban El señor Enes Kanter ha firmado por dos añitos y diez millones El señor Poirier, que viene del Vasconia No voy a entrar en la pronunciación Poirier, también a Daniel Teis y también a Wanamaker Sabéis que ha salido al Horford, que puede salir el señor Marcus Morris, que salió Aaron Baines Entonces era necesario reforzar un poco el juego interior de estos señores verdes Y veremos, porque el tema, evidentemente, bueno, hay mucha gente que ha hecho estos días en Twitter, José Que ha salido Horford, uno de los mejores defensores interiores de toda la liga Y llega Canter Y ha llegado Canter, que claro, es uno de los peores defensores interiores de toda la liga Pero el señor Enes Kanter sí que hace una cosa muy bien, que es poner bloqueos Es cierto Ojo a esto, y en un equipo al que acaba de llegar Kemba Walker, tanto para jugar pick and roll como para bloqueos indirectos Puede ser muy interesante Claro que sí, los Sixers están haciendo también cosas muy, muy curiosas Además de la renovación de Tobias Harris y de la llegada de Al Horford, de papá, porque es papá También está Mike Scott, que es un jugador de rotación interesante Kylo Quinn, que llega para hacer un poco el papel de Amir Johnson, ¿no? el año pasado Eso es, Enes lo han renovado, que era un jugador también importante Llega a Milton con un contrato de cuatro añitos Sí, otro que han renovado Y extensión por cerrar, pero se la han propuesto, parece ser a Seamus, de 170 millones y cinco años Que no está mal, hay que ganarlos esos millones Y además, acordaos de que llegó Josh Richardson en ese traspaso de Jimmy Butler Llega procedente de Miami Con lo cual, aparte de incluir al señor Al Horford, que es una pieza súper interesante Están cogiendo otros complementos para dar más profundidad a la plantilla A ti te gusta mucho Filadelfia, ¿eh? Muy interesante todo lo que está pasando en Filadelfia Y además, por ejemplo, contratos como el de James Ennis Que ha llegado a la baja, quiero decir, tenía mejores ofertas de otros equipos Pero ha querido renovar por Filadelfia porque todo el mundo cree que va a ser un gran candidato al anillo La temporada que viene, pues evidentemente van a ser muy útiles En Filadelfia además, importante hablar del tema Ben Simmons Sí, sí, sí Me parece un jugador que tiene un techo altísimo O sea, se le ve un baloncesto tremendo Irá mejorando cosas, como hacía Lebrón, por ejemplo O sea, yo le veo cosas de Lebrón Y creo que si sigue mejorando, tiene buena mentalidad Parece maduro Creo que puede ser un gran jugador, Ben Simmons Es un jugador que divide mucho a la gente, ¿eh? Porque su falta de tiro, es verdad que le sitúa en una posición Que hay gente que, bueno, que piensa que no hay que darle tanto dinero A un jugador que no sepa tirar en la NBA actual Pero yo creo que es un jugador tan especial Hombre, mira, Giannis, tío Que si lo tienes en tu equipo, tienes que darle el máximo Y ver hasta dónde te lleva, vamos a seguir Por supuesto, los Warriors están haciendo también cositas Porque además de renovar a Klay, que por cierto se operó Y fue una operación successfully Bueno, parece que va todo bien Sí, de Angelo Russell también llegó al equipo, como sabéis Y Kevon Looney renovó, esto es muy interesante Importantísimo Ha llegado Glenn Robinson de CER Que también lo necesitaban, ahora os vamos a contar por qué Y Willy Coley-Stein Que ha llegado, a lo mejor, quién sabe Para hacer el papel Que estaba haciendo coaching el año pasado O sea, un tipo que te salga ahí del banquillo grande Y que te pueda hacer cositas Ya sabéis que estaba en Sacramento Sacramento al final no quería contar con él Salió al mercado y los Warriors apuestan por el señor Coley-Stein Ayer puse en Twitter que pescan en Río Revuelto ¿Ah, sí? Y que pescan bien Vale Y creo que es bastante acertado Está bien Porque Coley-Stein es un jugador que aunque no sea evidentemente un gran nombre de la liga Ha sido tú a pescar a Río Revuelto No, no pescan mi vida en Río Revuelto Hay truchas, ¿no? Por ahí Por ahí le hagan Puede haber truchas Bueno, total Coley-Stein es un jugador que a mí no me encanta Ya, a mí tampoco Es un jugador que me encanta Pero Teniendo en cuenta la situación salarial en la que se mueven los Golden State Warriors Contar con un jugador como Coley-Stein Que era titular en la NBA la temporada pasada Y que puede ser un buen jugador de pick and roll De Angelo Ras Él juega mucho pick and roll Veremos Son refuerzos interesantes Y sobre todo el de Looney, claro Sí, y el tema de Glenn Robinson Se han ido Kevin Durant y Guadala Estaban un jugador ahí para esa posición de alero Una posición de necesidad tremenda Y el tema del Looney que quería decir Sobre todo a nivel defensivo Va a ser clave en los Warriors Que han perdido mucha defensa En esta agencia libre Vamos a seguir Dallas Mavericks Están haciendo cosas interesantes Ya sabéis que ofrecieron esta extensión loquísima A Porzingis Que eso ya está clarísimo Y después los complementitos tontos que tenían Pues los están cogiendo A Powell, por ejemplo Que es muy interesante A Maxi Kleber Que nosotros decíamos que era principal Absolutamente prioritaria Seth Curry también Barea Fine y Smith Bueno, complementos para alrededor De estos dos locos europeos Como son Donchick y Porzingis Y está bastante bien Porque además todavía tienen pasta Los Dallas Mavericks Para gastar en alguna cosita Luego lo veremos Que vamos a ver la pasta Que queda en la agencia libre Pero estos son muy importantes Estas renovaciones de complementos Lo llevamos diciendo toda la temporada Que era lo que necesitaban Para rodear a la pareja Que ya tienes de estrellas En Luka Donchick Y Crystal Porzingis Aquí hay tres jugadores Que vuelven Y que ya han funcionado muy bien Con Luka Donchick Hay un gran veterano En JJ Barea Que siempre Absolutamente siempre cumple José Juan Y un señor como Seth Curry Que ya ha estado en la casa Ya ha jugado para los Mavericks Donde jugó por cierto Su mejor baloncesto Y que además puede complementar Muy bien con su tiro exterior A Luka Donchick Muy bien la cosa de los Mavericks Lo están haciendo bien Los Lakers Primeros fichajes Que han hecho en esta agencia libre Eso es Troy Daniels Un contrato de un añito Y el señor Jared Dudley Para hacer un Big 3 fantástico Con Anthony Davis y Lebron Ha sido fantástico La foto esa que os ponemos abajo Es la foto que tiene ahora mismo De perfil El bueno de Jared Dudley Y aquí evidentemente el titular es Pues los Lakers siguen esperando a Kawhi Sí, sí Y mientras Hacen cosas Bueno Hacen cosas Lo que puede Lo que puede Contratos para ahí complementos Claro Que están bien Que no decimos que no Pero evidentemente Los dos primeros fichajes De la agencia libre De los Ángeles Lakers Sí Troy Daniels Y Jared Dudley Hombre yo no hubiera apostado por eso Suena lo que suena Claro Sin más Seguimos con los Jazz Que lo están haciendo muy muy bien Como sabéis El otro día se hicieron con Bogdanovich Que a mí me parece Uno de los mejores fichajes Hasta ahora de la agencia libre Probablemente Ed Davis que está muy bien Y ahora cogen a Jeff Green Por un mínimo de veterano Que esto es fantástico Es un chollo Y Mudeai Que después de su etapa En Nueva York Pues llega aquí A ver que pasa También va a salir Bastante barato Este jovencito Sí Será un mínimo también O cerca del mínimo Y a ver que puede aportar Saliendo desde el banquillo Pues no está mal tampoco Una oportunidad Más rotación Más atletismo Te iba a decir Fíjate Porque es verdad que faltaba Un poco eso en Utah La salida de Jay Crowder Les había hecho mucho daño A ese nivel La de Derek Favors Faltaba como físico Jeff Green es un jugador Que puede jugar muy bien Ese papel de cuatro abierto Pero que puede cuerpear Es un jugador experimentado Yo creo que están haciendo Muy muy bien las cosas A mí me encanta Utah Me parece que lo están haciendo Muy bien Estos son los únicos equipos Que les queda espacio Para gastar en la agencia libre Son los únicos equipos Que tienen más de 10 millones Hay alguno que tiene ahí Un milloncito Dos milloncitos Pero poca cosa Sí, esto es lo importante Podríamos decir Atlanta 14 millones Dallas 23 millones Que están ahí A ver si pescan a un Danny Green Alguien así Ahora veremos los jugadores Que quedan disponibles Pero pueden pescar Los Lakers Y los Clippers Tienen ahí 32 millones Que es el dinero suficiente Para hacerse con Kawhi Leonard Siguen ahí esperando La pausita Antes hemos dicho La paradinha Estamos tú y yo Y todo el mundo en NBA Esperando al señor Kawhi Leonard Pero imagínate Los Lakers Los Clippers Y los Toronto Raptors Vamos O sea, se tienen que estar Tirando de los pelos Tal cual A ver si deshoja ya la margarita Sí El bueno de Kawhi Y salimos de duda Hay gente que se preguntará ¿Por qué no está ahí Toronto? Si también quieren tal Pues porque puedes renovar A tus propios agentes libres Y superar el límite salarial Que no nos hemos equivocado No tienen ese espacio Pero lo pueden renovar Qué bien lo has explicado Está bien hacer esa aclaración No voy a añadir nada Y vámonos ya con los agentes libres Que quedan en este mercado Que todavía son muchos En el puesto de base Están todos estos Que podéis ver ahí Hemos subrayado a José Calderón Que esperamos que encuentre Una oportunidad Y que le vaya bien La vida Le deseamos lo mejor A él, a su familia A sus hijos Está Quinn Cook por ahí Está Felton Que es un veterano Un madurito interesante Vamos a ver los restringidos Sobre todo Tyus Jones De Long Ride Son jugadores interesantes Y TJ McConaughey Ryan Rondo Que son de todos estos Los dos que más han sonado Para reforzar esa posición En los Ángeles Lakers Veremos si al final Por un mínimo de veterano O algo así Y acaban cayendo A mí me pega el rondo Defende si llega Kauai O no llega Kauai Veremos lo que pasa En la posición de escoltas También hay bastante peñita Está Calduel Pou Que también podría volver A los Lakers ¿Por qué no? Vince Carter Que a ver dónde cae Jamal Crawford Interesante Danny Green Es uno de los jugadores Más clave que quedan en el mercado Es el gran nombre Sí, de los escoltas Patrick Macó Jody Mix Iman Samper Que he leído yo por ahí Que a Kyrie le gustaría Que se fuera a Brooklyn con él Por ejemplo Lars Stephenson Corey Brewer Luau Kabarrot Bueno, seguimos Los escoltas Tenemos a Kauai Por supuesto Luego está Dante Kuning Los aleros Estos son aleros Ah bueno, los aleros Sí, sí Stanley Johnson Darius Miller Kelly Ubre Jr A ver qué pasa con él Luol Deng Jake Lyman Sí, bueno ahí Evidentemente todo Pasa por Kauai Por supuesto En los escoltas Por Danny Green En los aleros Y en general En toda la agencia libre Por Kauai Es muy interesante El tema de Kelly Ubre Que pensábamos que iba a renovar Por bastante dinero Por Fenix Y al final He escuchado ya Algún periodista norteamericano Decir que a lo mejor Lo más inteligente para Ubre Llegado a este momento Y con el dinero que hay disponible Si los Suns No le hacen una oferta muy grande A lo mejor lo más inteligente Es coger la qualifying offer ¿Vale? Hacer un buen año Y salir a la agencia libre El año que viene Con menos peces gordos Y que a lo mejor Tiene más oportunidades Y ha hecho una buena temporada Claro, hace una buena temporada Y sale sin restricciones El año que viene Puede ser En el ala pivots Está Jamichael Green Rondae Hollis Jefferson Jonas Jerebko Marcus Morris Marquise Morris también Hay algún que otro nombre curiosón Está Trey Lyle También Jabari Parker Pasamos directamente a los pivots Si, a ver quién se la juega con Parker Y en el de pivots Está el señor Kosis Que ahora vamos a terminar Hablando de él Pero también Bogut Chandler Nene Marjanovic Que tiene todavía ahí A ver a dónde va Jabal Magui Pau Gasol Don Pau Gasol Que yo llevo su camiseta Salah Megri Greg Monroe Joaquim Noah Pachulia Bueno, esto es una panda Claro que sí Y a ver qué pasa Con Mr. Kosis Que han salido ya rumores El otro día decía Adrián Wagnarowski Que es un señor Que no tiene mercado Acordaos que el año pasado Terminó firmando con los Warriors Por 5 millones Eso es Un año Y a lo mejor este año Tiene que hacer algo muy parecido La gente sorprendió muchísimo La temporada pasada Cuando se firmó por 5 millones De hecho tú y yo Hicimos un vídeo aquí en el canal Explicando por qué había firmado Por los Warriors Por un contrato tan bajo Porque la gente no lo entendía Y este año parece que Le va a volver a pasar algo muy parecido Es que hay mucho riesgo De lesión Eso es Es un jugador que al final En las últimas dos temporadas No ha podido prácticamente jugar La última temporada Al final también tuvo Un par de lesiones No ha podido tener continuidad Y cuando se le ha visto en cancha Ha combinado Grandes actuaciones Con otras no tan buenas Muy lejos De lo que se espera De un jugador del talento De Marcus Kosis Entonces Vamos a ver Porque parece que de momento No hay mercado para el señor Kosis Y es evidentemente Junto con Kauai Danny Green Y Marcus Morris Uno de los nombres más grandes Que quedan en la agencia libre Por cierto Danny Green y Marcus Morris Son dos nombres Que suenan para Los Ángeles Pero ojo a Dallas Mavericks También Que podría ser un gran destino Tienen el ojo puesto Vamos a ver qué pasa También con Kosis Estaremos atentos Y aquí os ponemos ya Los fichajes que ha habido En todo este tiempo Divididos en conferencias Para no volvernos locos Claro Ya los he dividido en dos gráficos Porque había gente Que me decía ayer ya Había gente que nos escribía ayer Por las redes sociales Diciéndonos que ya no se veían Ya Claro Entonces ya tocaba dividir Has hecho muy bien En Brooklyn está Wilson Chandler Como novedad Eso es Que firmó ayer Cuidado con eso Y luego bueno Pues podéis ver el resto Ya sabéis que New York Se ha movido bastante Los VAC siguen con sus renovaciones En Orlando también han hecho Renovaciones importantes Charlotte de momento Solo a Rossier Te paso Te paso de Pásame Venga te paso ya Y en el oeste Pues ahí estáis viendo también No hay mucho que comentar Ya hemos hablado de los nuevos Fichajes de los Warriors Hay un par de interiores Ha fichado a Jordan Bell y a Noah Bonle Bueno Dos jugadores con bastante upside Veremos lo que pasa ahí Sacramento ¿no? El otro día ha fichado a Richard Holmes Sí Bueno Nada que no hayamos comentado Así importante ¿no? No hay cositas Los Ángeles Clippers han fichado a McGruder Pero bueno La verdad es que Está el mercado de complementos ¿no? En este momento Y estamos todos esperando Como os hemos dicho muchas veces Al bueno de Kawai Que a ver si se decide A ver si se decide Porque estaremos muy pendientes Y seguiremos aquí contándoos Todo lo que ocurra Gracias por el apoyo Porque los dos vídeos Que hemos sacado Perdón Muy bien De Agencia Libre Estamos durmiendo poco Muy poco Están Han estado en tendencias Eso es El canal está creciendo un montón Y no podemos llegar No sabemos cómo agradeceros Y no solo en Youtube además En redes sociales En Twitter, Instagram Vuestro apoyo está siendo increíble Seguimos a tope Aquí en el canal Y a ver si se decide kawaii Chao